Esta semana en CD-RAS nos ponemos ultradeportivos con la última creación de Maserati, el MC20. También salimos fuera del asfalto a lomos del nuevo Jeep Wrangler 4XE. El mito, se electrifica. Llega a la pista de pruebas de CD-RAS el primer modelo híbrido de Citroën, el C5 Aircross. Y de la mano de Audi España disfrutamos de la última generación del Q8. Charlamos con Dani Verdomás, que repite la Peugeot Rally Ibérica. El Coruñés consigue cerrar un ambicioso programa de esta Copa tras la gran actuación cosechada en el Rally Do Alto Tamega. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!